Estimado participante, un gusto poder darle la bienvenida al curso Introducción al Coaching. Mi nombre es Bolívar Guerrero Viteri. Le acompañaré durante su proceso de aprendizaje. El curso fue diseñado en un formato auto-instruccional y los contenidos se encuentran almacenados en nuestra plataforma digital. Esto le ayudará en su proceso de aprendizaje de acuerdo con su horario. El curso se encuentra dividido en cuatro módulos. En el primero, se presenta una introducción a los principales conceptos del coaching. La palabra coaching data de hace décadas, pero su significado, como lo conocemos en la actualidad, pasó por una serie de procesos hasta llegar a convertirse en una de las áreas de desarrollo humano de mayor relevancia. El peso académico en horas del curso es de 12 horas, por lo que le recomiendo revisar un subtema por día. De esta manera, podrá avanzar en el curso sin afectar sus actividades paralelas. Cada módulo cuenta con material interactivo. Le recomiendo no perderse los videos de la plataforma. Estos le ayudarán a reforzar los conocimientos adquiridos. Adicional, le sugiero revisar enlaces. Estos contienen información que respalda los contenidos y son de fuentes científicas y académicas. Y como aporte en su formación, al finalizar, le sugiero el libro 12 pilares del autor Jim Rohn. El curso es aprobatorio, por lo que rendirá una evaluación final que consta de dos intentos. Para aprobar usted deberá de obtener una nota final sobre 10. De esta nota depende su aprobación al curso no inferior a 7 puntos sobre 10. Le sugiero revisar nuevamente el material antes de realizar su segundo intento. Es mi deseo que su proceso de aprendizaje sea exitoso y que sea el inicio de muchos otros cursos que tome bajo esta modalidad en educación continua en la Universidad Técnica Particular de Loja. ¡Muchos éxitos! ¡Muchos éxitos! ¡Muchos éxitos! ¡Muchos éxitos! ¡Muchos éxitos! ¡Muchos éxitos!